La Dirección de Fiscalía de Santander informa que por solicitud de un fiscal delegado de esta seccional, un juez con función de control de garantías dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario en contra de Mauricio Jiménez Esteban por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio, hurto calificado y agravado tentado, porte ilegal de armas de fuego agravado y falsedad personal. Los hechos por los cuales Jiménez Esteban fue asegurado ocurrieron el pasado 4 de junio en el municipio de Piedecuesta, en donde junto a otro hombre habría disparado un arma de fuego en contra de un padre e hijo, quienes habían retirado una suma de 80 millones de pesos de una entidad bancaria. En la acción le habrían causado la muerte a Julián Darío Soto y dejado gravemente herido a su padre. Ante estos hechos, la comunidad detuvo al hoy imputado quien fue entregado a la policía mientras que su compañero huyó del lugar. La Fiscalía habla con resultados.